Las medidas de conciliación, la visibilización de referentes femeninos y los programas de liderazgo y para el desarrollo profesional ayudan a las mujeres a avanzar en las empresas, según han afirmado directivas de grandes compañías este miércoles. Es fundamental el apoyo de la alta dirección y el convencimiento y dar esas oportunidades y luego la visibilidad, la referencia de esas mujeres dentro. Abordamos el género siempre bajo el paraguas de la diversidad, es decir, nosotros tocamos todas las dimensiones, hablamos de nacionalidades, de etnias, de creencias religiosas, de colectivos LGTBI. Estas son algunas de las ideas en las que han coincidido las participantes en la Mesa Redonda durante un acto en Madrid de generación de oportunidades, un proyecto de Europa Press con la consultora McKinsey & Company, donde representantes han analizado las estrategias de diversidad para cerrar la brecha de género y potenciar el liderazgo femenino. El dar ese espacio a las mujeres para que tengan tanto visibilidad en eventos internos como externos, como puede ser este. Cuando tomamos decisiones de promoción en los planes de sucesiones obligamos a que esa identificación de potencial sea 50-50. Tenemos que concienciar y sensibilizar a todos de lo que tenemos que hacer y donde tenemos que llegar, formarles. El cierre del evento ha ido de la mano de la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, que ha defendido los procesos de selección de personal transparentes y por mérito como una de las medidas para una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.